qué tal gamers cómo están soy falco a los tiempos que nos vemos he estado un poquito ocupado en estos días pero mi carga laboral es ahora ya normal hace poco más de un día se había hecho esta publicación oficial al momento de esta grabación y pues quería traerla de primera mano al canal a pesar de que puede que ya la hayan visto es una actualización digamos que moderada pequeña simple sin embargo para mí es muy importante y se trata de pretendo como sabemos una vez que los servidores tanto de wii u como 3ds y han cesado ya su funcionamiento tenemos pues al servicio de pretendo brindando el mismo apoyo a los jugadores que todavía quedamos en wii u y en 3ds antes de comentarte acerca de este proceso en tu nintendo 3ds no necesitas hacer nada porque la consola ya tenía soporte para hacer este cambio y el soporte era desde la misma consola así que no hace falta que actualices sin embargo si tú recuerdas quienes instalamos pretendo en wii u para poder seguir jugando en línea no podíamos hacer el cambio de país y modificar varias cosas en la configuración de la cuenta ahora ya es posible y por eso es que te muestro la publicación en pantalla vas a irte acá al enlace de github dentro de el disco de pretendo pero si no quieres ir para allá yo te dejaré el enlace de github directamente ok y lo único que tienes que hacer para poder ingresar a esta pantalla después desde la misma consola es hacer clic acá yo tengo hay varias ventanas y este es el github que es lo que harías vas a ir hacia abajo todos los créditos para los desarrolladores que ves en pantalla incluyendo las traducciones y en la parte baja tenemos este archivo punto wps que dice incae guión medio pretendo ok descarga por favor ese archivo yo ya lo tengo acá descargado me voy a ir acá y una vez que lo descargues lo copias sí y lo pegas por favor en la tarjeta sd de tu consola wii u en mi caso ya está aquí conectada a través de un adaptador usb vas a irte a la raíz yo te voy guiando carpeta por carpeta ingresas a la carpeta de wii u donde está todo lo de wii u ingresas a la carpeta que dice environments donde debes haber instalado tiramisú o aroma uno de los dos o en mi caso yo hice los dos porque conviven uno con otro ingresamos a la de aroma y de ahí ingresamos a la carpeta plugins dentro de ella tenemos ya varios archivos punto wps aquí es donde vamos a pegar el archivo y si te fijas yo ya lo tenía acá sí aquí está el archivo pero este es del desactualizado así que simplemente cuando pegues este archivo le pones en reemplazar y no te va a dar problemas si en algún momento no funciona ven acá borras del archivo si el incae guión medio pretendo punto wps y después copias del nuevo ok esto es lo único que hay que hacer en el pc cerramos de esto expulsamos de manera segura y ahora sí nos vamos para la consola y como puedes ver aquí en la esquina superior izquierda sale un mensaje que dice using pretendo network eso quiere decir que anteriormente habías creado correctamente el usuario lo único que tendría que hacer es que hacer es irte hacia acá voy a encender el otro monitor ok para que quizá el audio nos ayude un poco espero que no esté muy alto y lo único que tienes que hacer es irte acá al usuario sin la parte superior izquierda presionas el botón a y la primera opción es la de cambiar usuario que yo ya le tengo por defecto con el usuario de pretendo ya que los servidores de nintendo pues no sirven ya para nada vas a irte a la siguiente opción que dice change y user information presionas el botón a y aquí lógicamente pues nos va a pedir la contraseña permíteme hago este paso para poder ingresar y listo ahí he puesto la contraseña correctamente le toma unos segundos de hacer la verificación y si todo marcha bien después de haber verificado te va a mandar a la pantalla que debes haber visto en el servidor de disco o quizá por ahí en algún twitter que encontramos ok ahí están digamos que mis datos si el usuario que había creado en pretendo yo soy usuario estándar voy a ver si me actualizo haciendo algún tipo de contribución y aquí ya podemos cambiar todo lo que necesitemos ya cuando hayas hecho eso simplemente acá en la pestaña inferior derecha presionas aquí donde dice submit y tendrían que cargarse ya los datos como digamos que tú has especificado aquí por ejemplo el momento en el que mande el primer submit me salió nuevamente estos botones del time zone y ya se activaron con las provincias del país en el que me encuentro ahora ok así que pues voy a seleccionar las nuevamente esto me parece algo increíble del equipo de pretendo por más que sea una simple configuración veo que el trabajo que están haciendo es espectacular e impecable y también aquí en el time zone pues en en este país hay dos datos ok así que le voy a dejar el que está en el área continental y ahora sí creo que pues voy a intentar ponerle submit para ver si es que se graban finalmente los datos ok ahí parece que ya se grabaron voy a presionar una vez más por si acaso si ya parece que está todo correcto simplemente ponemos aquí en cerrar ahí si parece que está cargando o grabando estamos haciendo en vivo el proceso como muchos de los procesos que te muestro para que si hay algún tipo de error lo sorteamos en ese mismo momento ahí me dice que está ingresando a pretendo y no ha habido ningún problema para qué sirve esto pues entre otras cosas si digamos que tú todavía eres de los que está como yo jugando mario kart 8 en wiiu podrías ir al juego y pues del juego en línea va a identificarte con los datos que tienes ok para activar la red de amigos y todo lo demás que se está activando ahora pues tendrías datos los datos que tú quisieras voy a mirar si es que puedo ingresar en este momento a mario kart 8 ya ni siquiera me acuerdo en dónde está y bueno todavía me faltan pasar los datos de guardado ok le voy a poner aquí en comenzar me faltan pasar los datos de guardado de la cuenta oficial que tenía y ya te mostraré en eso en otro proceso con una aplicación que se llama save me aquí voy a entrar en él en la opción b para que cargue el juego original si me esperan hay un momento ya ustedes ya les debe haber funcionado yo simplemente voy a hacer una prueba con el juego oficial y quiero ver si es que mis datos están ahí correctos no sé si se puede escuchar de fondo la música del monitor presionamos a voy a irme aquí al online one player si presiono y al parecer pues está perfecto ok y eso sería todo por el día de hoy querida y querido gamer te agradezco muchísimo por estar acá voy a empezar a hacer una prueba ya prácticamente en silencio para que veas que mis datos han sido cambiados yo tenía datos de eeuu y ahora le he puesto datos de ecuador que me voy a ir al worldwide y con eso nos vamos a despedir te agradezco mucho por haberme acompañado en estos minutos espero que este contenido te haya resultado útil o agradable de alguna manera y siempre estás invitado invitado a revisar más contenido en mi canal que tengas un gran día tarde o noche donde quiera que te encuentres y como siempre soy falco nos vemos en una próxima y y y y y y y y